Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Delgado y me conocí en Lázaro Y de eso sí, él es como el Rafa, sí señor En el video de hoy chicos les traemos una entrevista Porque pues, evidentemente no todo el mundo sabe quién soy yo Y pues no sabe por todo lo que he pasado, por las trayectorias, por las cosas que yo he hecho, la verdad Entonces, la idea es como informarles a ustedes de quién soy yo Y pues la señorita Ana que está detrás de cámara en este momento Me va a ayudar a reactarme las preguntas y yo se las voy a estar respondiendo en la cámara Por acá tenemos un perol o un pote, como lo quieran llamar Lleno de papelitos de números Y cada número tiene una pregunta pues que se supone que es referida a mi persona 17 ¿Tu familia piensa venir a Colombia? Mi familia ya está aquí en Colombia, de hecho mi papá tiene 15 años viviendo acá en Bogotá Mi mamá lleva 5 años viviendo acá Y mi mamá estuvo residente acá hace unos meses Pero sí, la verdad es que la idea es que toda mi familia se venga para acá del todo Y pues nada, estemos todos acá compartiendo felices Ya, ok 14 ¿Qué significa para usted en Bogotá? Bogotá significa para mí la primera ciudad que me recibió Obviamente pues Venezuela, Caracas no cuenta La primera ciudad en la que yo pude desarrollar como en muchos aspectos de mi trabajo Pude avanzar económicamente Y en términos generales me hizo como pensar en que la vida es una sola y que pues hay que luchar por lo que queremos Ok, pregunta número 8 Oye, el primer recuerdo que tengo es ese momento que toqué Bogotá Porque pues yo había venido de vacaciones hace como 6 años Pero ese momento que toqué Bogotá y vi el aeropuerto como ya todo renovado Como ya todo reconstruido, nuevo Ese aroma como de que, wow, acabo de emprender una locura Oye, ese momento en el que, ese momento en el que dije, wow, acabo de comenzar una aventura Y pues irme a otro país donde nadie me conoce, no tengo dinero Y pues la verdad, mi experiencia laboral tampoco ha sido tan grande que digamos para conseguir un trabajo tan fácil Entonces pues sí Número 22 ¿Qué palabra que identifica Venezuela? ¿Una palabra que identifique a Venezuela? ¿Por qué? Ay, bueno La palabra col... No sé si sea algo contraproducente, decir algo negativo, pero... Eh, no sé A ver, ¿una palabra que identifique a Venezuela? Pero no, la primera que se te vino la cabeza, la que iba a ser de Sintila ¿Seguro? Sí Y después me ganaron los venezolanos todos Pues yo creo que la primera palabra que se me viene es como... O sea, no es una palabra, sino una frase, como pensar en uno mismo, ¿sabes? Porque creo que el venezolano tiene una cultura de que piense en uno mismo y... Y por eso creo que estamos como estamos, ¿sabes? Porque... No damos como... Pregunta número 7 Y la próxima Las 9 ¿Cuál es su último recuerdo en Venezuela? Mi último recuerdo en Venezuela Fue... Eh... En casa de mi novia Bueno, mi exnovia, porque ya no lo es En el carro A las 10 y media de la noche Porque... Ella había estado todo el día en su casa Y pues... Como despidiéndome y todo eso Es el momento en que... Estoy yendo a mi casa por la vida de costumbre Por la que siempre voy Y... Llorar Llorar en todo el camino con ella Eh... Saber que... Nosotros nos amábamos y nos queríamos muchísimo Y pues... Que nuestro amor era... Irrelevante, ¿sabes? Ahí no tenía... Opinión alguna En mi futuro Y eso es lo que... Creo que más me dolió En las últimas estancias en Venezuela Dice... ¿Piensas volver a Venezuela? Pues realmente Es muy complicado En este aspecto Sé que muchos dirán Como que bueno Obviamente Sí, sí va a regresar De todo el tema Pero... Yo llevo cuatro años acá O sea, ya llevo viviendo cuatro años En Bogotá Y como están las cosas De que Venezuela no tiene futuro Y no se va a arreglar En un buen tiempo Ya cuando hayan pasado Siete, ocho, diez años O lo que sea Realmente ya voy a estar muy estable acá Porque hasta mis amigos se están yendo Ya toda... Como que todo el mundo Mi familia se está yendo también Entonces... Creo que no volvería a Venezuela No porque no quisiera Porque realmente Venezuela Para mí Es lo mejor ahí Siempre va a ser lo mejor del mundo Pero... Mi futuro ya va a estar establecido En otro país Entonces no No volvería a Venezuela La verdad La número tres ¿Cuántos videos tiene su canal Relacionados a Venezuela? ¿Cuántos videos tengo En mi canal relacionados con Venezuela? Pero... Yo creo que tengo Tres Tengo tres hablados sobre Venezuela Más que todo era porque Estaba hablando En ese entonces Por lo de las marchas Y como tratando de que la gente me apoyara Pero... Lamentablemente Esos temas en YouTube No son relevantes No son virales Y a la gente no le gusta Ver ese tipo de contenido Entonces Llegó un punto en donde Ni siquiera la gente que me seguía O sea, tenía en ese entonces Como diez mil seguidores Y tuve como mil vistas en esos videos O sea, a nadie le gustó Realmente A nadie le interesó ese tema Entonces yo dije ¿Para qué voy a seguir hablando? Es algo que a la gente No le importa ¿Sabes? Yo sé que puede ser muy cruel Y toda la cosa Pero... Es la verdad Ok, la número dos ¿Desde que vives aquí? ¿Cuántas veces has viajado a Venezuela? ¿Desde que vivo aquí? ¿Cuántas veces he viajado para Venezuela? He viajado nada más una Eh... Porque... Mi familia no tiene la economía En estos momentos Para comprar un pasaje Yo tampoco tengo la economía A pesar de que Pues ustedes piensen Que los youtubers Sean millonarios O lo que sea Pero no Tenemos muchos gastos también Eh... Entonces nada El punto es que nada más he viajado una vez Eh... Porque si te pones a pensar El pasaje para Venezuela No sale más caro que para México Algo que es incoherente Porque se supone que para Venezuela Son como media hora Y para México son como cuatro Y gastan más gasolina Pero no Lo caro es que estacione el avión En Venezuela Pero bueno Y bueno chicos Espero que les haya gustado este video Pues realmente es un poco básico Un poco simple Estarán viendo mi cara Y mis reacciones Y mi... Y este tipo de vainas Pero la idea es que me conozcan Un poco más Y que sepan que realmente En YouTube No solamente hay contenido vacío También hay contenido de muchas cosas Yo tengo ahí Vainas de... Vainas Tengo videos de edición de videos De fotografía De... Pues... Cosas virales De todo un poco mi canal Me gusta tenerlo De mucho mucho contenido Música 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 Música